Pásela para acá ¡Canta y no llores! Porque cantando salen al cielo y tolindo los corazones ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando salen al cielo y tolindo los corazones ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando salen al cielo y tolindo los corazones ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando salen al cielo y tolindo los corazones ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Azul! 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 ¡México! 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 La que va a la cancha, la de la calla, quemamos la cancha. La letra es lintero, volvemos la fiesta, en el mundo entero. Cruz Azul, 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 Cruz Azul. Cruz Azul, 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 Cruz Azul. ¡Gracias! ¡Gracias!